hola amante del mundo de dragon ball bienvenidos el día de hoy otra vez a dragon ball siendo fajas y el día de hoy chicos y chicas estaremos jugando con comics goku algo extraño que ni siquiera sé de qué coño es es como comics goku de qué puede tratar o sea el día de hoy simplemente vamos a jugar con un solo personaje como siempre sin que estemos hablando con otros tres más pero será igualmente divertido eso os aseguro amigos míos realmente de este mundo estamos en carga simplemente deciros chicos que podéis seguir por el twitch y por todas las redes de tanto las que aparecen en pantalla como las demás por arroba m r echado darkus en tanto facebook en tanto twitter facebook twitter instagram y tweets y en feo pues ahí como imperial dark wood donde subimos siempre contenido diario romante del mundo del pues anime así que podéis estar allí hay fricadas todos los días y disfrutemos de este goku mira jodidamente no entiendo muy bien de qué coño tiene que ser que el pelo es como algo cósmico algo así lo único que le he visto el pelo y el pelo tiene algo cósmico ya está lo único lo único que lo único que he visto sinceramente si tiene alguna otra cosa puede ser una defensa pero sin más es obviamente interesante vamos con otra partida hermanos y hermanas vamos con otra en serio no sé pero reventar a bis bueno que ya veréis incluso algo interesante dentro de muy poco cuando termine debe ser que debe ser va a ser una de las series que vamos a terminar sin más junto con resident evil porque otra no porque sinceramente en forma alimentada aburriendo el séquilo pues el apoyo que tenía era una mierda qué rico y vamos con otra y sinceramente el apoyo que tenía cada una de ellas era o más difícil de lo que vosotros pensáis o directamente era nulo así que no sé que lo que vosotros decíais queremos más séquilo claro y la publicación llegaba como 14 likes y ustedes ponían como unos así que os podéis vosotros y nada más pedí más de 5 sabes más de 5 más de 5 no pedía más nada van reventando lo sé pero que llevo entrenando como un cojón y medio a los videojuegos yo llevo entrenando vosotros no sabéis esto pero yo llevo entrenando dos semanas en seriamente aprendiendo a cómo comentar mientras que uno juega y teniendo el ultra instinto pues ya veréis cuando me callo pero chicos estamos en otra partidita hermosa con este coco cómico directamente no sé de qué coño es ya no lo puede decir realmente no sé qué es pero si chicos y chicas podéis seguir por todas las razones sabéis que también podéis apoyar en fatal gris y con el link que tenéis abajo que es gratuito si pasáis por ese link estaréis apoyando gratuitamente al canal así que podéis pasar itos por allí siempre que queréis y en tweets no descarto dentro de muy poco subir partiditas con dragon ball fighter zeta o con otro juego de pelea así que bueno espero que lo disfrutéis pero de muy poco veréis otras 20 cosas pero sinceramente no sé jugar con goku nunca pocas veces jugó con goku pocas veces y veréis una de estas imágenes en facebook así que nos vemos en la próxima bye ¡Gracias!